Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en el vídeo de hoy voy a empezar maquillándome con la prebase que siempre utilizo para que las sombras se adhieran mejor y después utilizar una sombra en crema para tener un lienzo súper clarito y uniforme donde maquillar. Solo voy a utilizar esta paleta de Huda Beauty y voy a utilizar el tono más clarito para sellar esta sombra en crema que se difuminen mejor las otras sombras encima y voy a utilizar la sombra naranja para marcar toda la cuenca y después dije ¿por qué no? Voy a rellenar todo el ojo. La sombra más rojiza la voy a utilizar para marcar más la cuenca y después solamente voy a utilizar la sombra irisada naranja para rellenar todo el párpado con el dedo también para darle más intensidad. Todas estas sombras que he utilizado naranja mate las voy a utilizar también en el párpado inferior para marcar también más el ojo. Con la sombra en crema blanca de NYX voy a iluminar el lagrimal. La difumino con una brocha que me es mucho más fácil que con el dedo y después utilizo el iluminador Miami Blush de MAC porque tiene ese tono dorado, rosáceo que ahora mismo me gusta mucho para cualquier maquillaje. Con este de los lastings que creo que ya no está de Kiko pero una sombra en crema que dure bien en la línea de agua voy a marcar de naranja la línea de agua. Voy a utilizar dos máscaras de pestañas, la Pusan Angel de Maybelline para definir las pestañas. Después esta de MAC para darle más volumen e intensidad. Esta máscara es la opción, es la intensa de las dos que hay. Y listo, este es el maquillaje. Espero que te haya gustado, es un vídeo muy cortito pero me apetecía volver con estos maquillajes del arco iris, me quedan muy poquitos. Muchísimas gracias por estar ahí, un besote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!